Grupo de Oro Presenta Exige el regidor perredista Juan Carlos Barragán Vélez a las dirigencias estatales del Partido del Trabajo y Convergencia no intervenir en el proceso interno de selección del abanderado perredista a la gubernatura. Las fuerzas políticas que integran el día no deben mostrar su apoyo a favor de alguno de los aspirantes del Sol Azteca o descalificar al Comité Jicotivo Nacional del PRD reclamó. En entrevista, el también miembro de la corriente nueva izquierda afirmó que aunque el PT y Convergencia sean fuerzas políticas que militen en la izquierda y conformen junto con el PRD el diálogo para la reconstrucción de México, no están facultados para entrometerse en el proceso de selección interna candidato perredista a la gubernatura. Estamos haciendo un llamado no solamente al Partido del Trabajo sino al Partido de Convergencia para que no se entrometan en la vida interna de nuestro partido en las decisiones de selección de nuestros candidatos y el respeto a la vida institucional de nuestras dirigencias nacional, estatal y municipal. Nosotros tenemos la plena capacidad para nosotros seleccionar a nuestros candidatos. Nosotros estaremos ahí exigiendo a los otros institutos políticos que integran el día que sean pacientes y que nosotros habremos de poner sobre la mesa nuestras mejores cartas y la mejor carta para ir a la contienda del gobierno del Estado y que seguramente habremos de ir juntos. Con imágenes de Julio Galeotti, información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín.